Celebramos que exista este ámbito paritario donde al menos UDA tiene voz y puede plantear lo que pasa con los afiliados. Sabemos que esto no es suficiente, sabemos que el gobierno nacional nos está asfixiando, sabemos muchas cosas, pero dentro de todos los males tenemos que tratar de tomar conciencia y ver de qué manera podemos equilibrar la balanza a los efectos de que los niños que son los que deben recibir la instrucción necesaria no pierdan más tiempo y se inicie el proceso educativo. Desde el Consejo de Seguridad es una propuesta integral, digo este 20%, ¿no está discriminado qué es lo que se recupera y qué es lo que va para este año? Bueno, en esta reunión han dicho eso y igualmente pensamos que sumando lo del año pasado más lo que va pasando este año, todavía estamos un poco lejos. Pero bueno, eso nosotros lo pondremos en consideración en el Consejo Directivo Provincial ahora al mediodía y a la tarde traeremos una respuesta.